El equipo Verde y Tolima es el mejor del año. Aquí empieza la cuenta en América Deportivo Cali. Un error del arquero. Lanzamiento de Fernández. No la agarra bien y Castillo la mete. 1 a 0. Edwin del Castillo y el arquero Castillo. Después Jonathan Álvarez. Excelente pase de Diego Álvarez. Al minuto 46, un balón al vacío, eludia al arquero. Y con ángulo cerrado, la mete de pierna surga. Y la victoria sobre el final. Minuto 87, centro de calle Jiménez. Se la va a dejar a Álvarez que viene desde atrás. Y la figura del partido empalma el segundo. Atlético Nacional derrotó al Deportivo Independiente Medellín. 1 a 0. Autogol de Pertus. El centro fue de Marlon Piedraíta. Al Medellín dejaron de sancionarle por lo menos una pena máxima clara. El centro de Piedraíta desde la derecha. Y Pertus con tan mala fortuna le mete la rodilla y se va al fondo de su propio área. Partido de escándalo y de golazos. Antony Tapia marcaría el 1 a 0 para Boyacá Chico. Excelente cobro de pelota detenida. Es un especialista. 1 a 0, minuto 14. Y el otro es una pintura también. Por la gran definición de Villáfara que va a tomar un rebote al minuto 48. Mal rechazo. Y le va a dar suavecito con el borde externo por arriba del arquero. Ya después vendría lo demás. Agarrón entre Pimentel y Alexis García. Expulsan a Alexis García. El presidente del Chico cree que hubo una acción que faltó contra el Cuego Limpio. Terminaron a las trompadas afuera y adentro. Yo como hombre de fútbol desde la tribuna no puedo disparar ofensas gratuitamente. Por algo que supongo. A mí me parece que eso es feo y a la gente hay que respetarla. Yo soy muy respetuoso pero también me hago respetar. No me gusta el irrespeto. Más expectativa que fútbol y asistencia. Anoche en el Clásico Bogotá. Balón detenido que arrechea y el balón pega contra el palo. Está fatal. Qué complicada se metió el arquero de Santa Fe. Afortunadamente recogió el rebote. Opción para el cuadro cardenal al minuto 42 es Nazarido. El que la pierde frente al Cuidapalos Delgado que hizo una muy buena presentación. Y esto consideró el árbitro que era pena máxima. Bueno, si todas las van a sancionar me parece correcto. Pero aquí sí se le fue la mano. Afortunadamente el arquero Vargas atajó. Afortunadamente para Santa Fe. Real Cartagena y Junior empataron 1 a 1. La apertura del marcador cobró desde la derecha. Eduard la baja e Iriarte la empuja en el segundo palo. El balón alcanza a desviar en un jugador de Junior. Y eso facilita el ingreso justo sobre la pelota con la espinilla de parte de Iriarte. Y el empate de Víctor Cortés. Pajitico cobra Giovanni. Pajitico el más pequeñito de todos. Y se las mete de cabeza para el 1 a 1. En Vigado y Púcuta también emparejaron el duelo en el Polideportivo del Sur. Sucesión de rebotes, rechazos, pelota arriba. Al final le cae a Peralta y la mete. El lanzamiento de Barrio Nuevo. El último al minuto 40. Y después, Juan Fernando Quintero, una de las nuevas estrellas, en promoción, empujaría el balón adentro para el 1 a 1. Vamos en Ibagué. Partido del viernes en la noche. Este es Perlaza. Atacando el deporte de Tolima. Y la definición de Wilder Medina. Gol 3.000. Gol 3.000 en la historia del equipo musical. Francisco Peñuela de Fuerzas Armadas. El árbitro central. Esto sucedía al minuto 21. 3.380 espectadores se dieron cita en este compromiso jugado en la noche del día viernes. Jornada baja en número de goles. 13 por ahora. Esto es Tolima Atlético. Wilder, segundo tanto del compromiso. Minuto 36, etapa inicial. Pase de Medina. Cabezazo de Jorge Perlaza. Y 2 a 0 arriba el equipo del profesor Hernán Torres en el Murillo Toro. 36 minutos, evidentemente, esta acción de gol. Arrancó bien el Atlético. Wilder, creó oportunidades, pero fue muy contundente el Tolima. Aquí un pase de Castillo equivocado. Una pelota atrás que toma Perlaza. Y no, que toma Medina. Mete el centro para la definición de Perlaza. Y aquí sí es Perlaza. Sí es Medina quien aprovecha para marcar el tercero. Después de un remate de Aguilar. O un centro de la zona izquierda. La equivocación de Luis Fernández. La aceleración de Torres y el gol de Medina. Segundo en su cuenta personal. Ganó el cuadro pijado. Tres tantos posteros. Recordemos que venía de derrota en su patio ante Santa Fe. 1 por 2 en la octava jornada. Bien, por Tolima. 3 a 0. Gol 3.000. Celebran en Ibagué. Imágenes. Gracias.